MUNDO ARTESANO Déjame contarte sobre un lugar muy especial. Un planeta que llamamos Mundo Artesano. ¡Oh! ¡Cómo adoro ser bien recibido! ¿Vestos para hacer historia? ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, qué cosa más adorable! ¿Por eso te guardé para el final? ¡Mundo Artesano será mío! ¡Ja! 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 Playstation Noticias Gracias por ver el video.